Granjas elegantes Oye Bart, este es el elegante supermercado donde compran las celebridades, tú me ayudarás a emboscarlas Mira este lugar, cerveza importada, uvas sin semillas, goma de mascar El payaso en esta caja de cereales es una persona Ahí está el tejano rico y su hija Paris Tejana Vamos mi amor, vomita para mamá Bien, es algo que moleste a la señorita, pero cuida de no exagerar, ¿entendiste? Oye Paris, vi una asquerosa parte de tu cuerpo en internet, tu rostro Te voy a romper la nariz Tintorería de Springfield Mira cuantas celebridades, los conozco a todos, pero ellos no saben de mi existencia Hola Homero, ¿bajaste de peso? Ay, como si le importara Betty White Dime, ¿cómo está Maggie? Su nombre es Marge Me refiero a tu bebé No, está muy... ¡Sonría! Gracias por tomar mi fotografía Si quieres que la firme, aquí tienes un sobre con estampilla Y dale al ayudante de Santa un abrazo de mi parte Sí, eso es, aléjese